En el marco de las fiestas de reincorporación de Tacna a la heredad nacional, se procedió con la ceremonia de inauguración de la Feria Internacional de Tacna. El acto inició con el izamiento de las banderas de Tacna, la FITAC y la Bicolor, seguidos por el himno nacional. En el marco de las fiestas de reincorporación de Tacna, la FITAC y la Bicolor, seguidos por el himno nacional. Las palabras de bienvenida para esta feria recayeron en la gerente municipal, Ela Maldonado, enviando un saludo a la comunidad de Tacna y a los turistas a visitar la feria. El día de hoy se inicia nuestra FITAC 2014. Es un gran desafío para toda la ciudad de Tacna, para tacneños y no tacneños. Recibimos a todo el Perú, a todas las fronteras. Tacna, el día de hoy, se engalana con todos ustedes. Esperamos que la versión 2014 sea todo un éxito. Y estamos seguros que será así, porque Tacna es para todos. FITAC es para todos. La inauguración de la feria en este caso estuvo presidida por el alcalde de Jorge Basadre, José Luis Málaga Gutipé, ya que su provincia será la principal encargada de la zona agrícola de la feria. Este evento es fruto del esfuerzo de muchas instituciones lideradas por la Municipalidad Provincial de Tacna. Y es también una vitrina para todos los que trabajamos en nuestra región. Nosotros, los agricultores y ganaderos, que venimos de Jorge Basadre, de Calderave, de Tarata, del Valle Viejo, de la Llarada, mostramos en estos días de feria la más importante tecnología y avance que hemos tenido durante el último año. Este año, la feria tiene un renovado programa y viene a ser el homenaje más preciado que podemos hacer todos los que nos esforzamos por presentarnos en FITAC. Es nuestro homenaje por el aniversario de nuestra tierra, de nuestra TAN. Por su parte, el alcalde provincial de Tacna tuvo el agrado de darle el brindis de honor, dejando con todos estos actos inaugurada la Feria Internacional de Tacna en su edición 2014. Ahora estamos inaugurando la edición de la FITAC 2014 y nos vemos muy satisfechos de todas las expectativas que tenemos, superar las expectativas del año pasado, pero ya podemos ver que la organización y el compromiso de todos y cada uno de ustedes está justamente permitiendo que este evento internacional sea cada vez muy más fuerte y muy importante para los desarrollos de Tacna. Con el mejor deseo para todos y cada uno de ustedes, para todos y cada uno de los que están también ahora interviniendo en la FITAC y para todos quienes somos parte de la sociedad aquí en Tacna, en el mundo, quienes todos vivimos en integración, para todos quienes formamos parte de los pueblos y que la FITAC se fortalezca año a año. Salud por todos y cada uno de ustedes. Uno de los eventos importantes que tenemos en la fiesta de Tacna es la FITAC, que ya tiene categoría de Feria Internacional, por eso nos esforzamos mucho en cuidar ese prestigio que se ha ganado y esa autorización que tenemos para poder usar ya el nombre oficialmente de Feria Internacional y por eso ha mejorado lo que es la presentación del Parque Perú, donde se realiza la FITAC, se han organizado mucho mejor las zonas del Centro de Convenciones. ¡Suscríbete al canal! Tenemos exposiciones de vehículos, de motos, tenemos concurso ecuestre, tenemos concurso de motocross, hay una serie de espectáculos para todos los tipos y realmente venir a la Feria Internacional creo que es una buena decisión, así que aprovechamos la oportunidad para invitarlos para que nos visiten aquí en la FITAC 2014. La Feria Internacional de Tacna se ubica en el Parque Perú, sus puertas estarán abiertas hasta el 31 de este mes, ofreciendo gran variedad de productos en estas fiestas de reincorporación.